Las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas mencionaron este día que para el próximo año el centro hospitalario se convertiría en un centro de operaciones donde recibirán una gran cantidad de brigadas médicas. Hemos hecho grandes esfuerzos por mejorar las condiciones del hospital para poder ser certificados por la fundación, tanto Manos Ayudando Honduras como la organización Cardiostat International para que el Catarino Rivas pueda ser lo que es el centro de ellos para poder traer la brigada de cirugía cardiovascular pediátrica. Ya la semana pasada ellos lo anunciaron que el Catarino Rivas se convierte ya en su centro de operaciones a raíz de ver cómo estaba funcionando el hospital y que tenía todas las condiciones para poder hacer este tipo de cirugías. La semana pasada culminó una de las brigadas de operaciones cardiovasculares donde los resultados fueron positivos. Estamos realizando cirugías desde el domingo 13 hasta el sábado 19 de noviembre gracias a la Fundación Manos Ayudando Honduras. Se operaron un total de 10 niños con cardiopatías congénitas, hicieron dos cateterismos diagnósticos en la sala nueva de hemodinamia y bueno, los resultados fueron exitosos. O sea, todos los pacientes al día de hoy están en su casa. Solo tenemos un paciente ingresado todavía en cuidados intensivos que está muy estable y que en los próximos días va a ir de alta para su casa. Los pacientes que no podían resolver su problema de cirugía en otro lugar y se resolvió su problema aquí en el hospital. ¿Tenían algún costo estas cirugías? No, no, ningún costo. ¿Quiere decir que en otro hospital o en una clínica privada, en qué precio podría andar y aquí fue completamente gratis? Podría andar alrededor de medio millón de lempiras o más. ¿A seller钢 ¡Gracias!